El calor, el bendito calor, no es el único legado que nos dejó el expresidente Macri. También lo son los cortes de luz. Porque algunos se jactan de decir que los cortes son apolíticos, que no distinguen a un gobierno del otro. Pero eso es absolutamente mentira. Y lo puede explicar perfectamente bien nuestra corresponsal Graciela. ¿Qué tal? Buenas tardes, Graciela. Así es, Víctor Hugo. Recién estábamos hablando fuera de cámara con Martín Pérez de Isalvo, el gerente de NOR, y nos comentaba que tan solo durante el gobierno de Macri hubo 300.478 cortes de luz, algo que contrarresta totalmente con el actual gobierno de Alberto Fernández, que lleva tan solo 17 cortes de luz. Efectivamente, los números hablan por sí solos, Graciela. Pero ahora dejemos que hable la gente, que nos comente por qué los cortes de luz durante este gobierno son menos graves que los cortes de luz durante el gobierno de Macri. Hay una historia que me interesó mucho, que es la de Emilio. Es un verdulero que pesa sin balanza. Mirá que... ¿Qué haces, Graciela? ¿Todo bien? Y contame, ¿cómo te la rebuscas para pesar la verdura y la fruta sin luz? Uso un método que me enseñó mi papá, que es con la mano agarrarme bien la verga, que sé que pesa unos 400 gramos, y lo uso de referencia. Por ejemplo, si me piden un kilo de banana, sé que son más o menos dos verga y un huevo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, Emilio! Entonces esto quiere decir que no es tan grave el corte de luz, ¿no? Es recaliente, se robaron todo. Ay, qué lástima, le robaron un toldo, pero ya le vamos a conseguir uno. Sí, Graciela, que se quede tranquilo, que acá desde la producción de S5N le estamos tramitando un toldo al señor. Acá estamos viendo cómo el encargado del garage sube y baja manualmente el portón. Esto a simple vista podría parecer algo malo, pero se está ahorrando unos mangos para ir al gimnasio, ¿no? Ah, sí, yo le bajo y le subo, yo no tengo problema en hacer las cosas esas, porque aparte los gimnasios están caros y yo no puedo pagar el gimnasio. No está accesible. Es un gran ejemplo que usted está dando para toda esta sociedad, ¿sabes? Sí, después, ¿dónde le busco la gaseosa que me prometió? También le vamos a conseguir una gaseosa al señor. Algunos le cortan la luz y otros le cortan el pelo. ¿Qué pasó? Sí, sí. Hay que tomárselo con buena onda, hay que aprovechar para venir a la pelu y hacerse cosas. Total, esto, las tijeras no requieren electricidad. Sí, por ahí me quedé con ganas de secarme el pelo, pero si no se puede, no se puede. Después me voy a andar haciendo mal alzaño, mirá el pelo que tengo. Qué grande la señora, que votó Alberto. No, no la voté. Ay, mirá, justo enganchamos unos chicos haciendo una mudanza. No me filmé de la concha de tu madre. Por escalera, qué pena. Qué pena, mirá. No me filmé. ¿Hasta qué piso va, muchacho? Hasta el de la concha de tu madre. Uy, es real todo eso. ¿Qué cosa? Si quieren una gaseosa para refrescarse, hacen una nota con nosotros y arreglamos. Metete la gaseosa a la concha.